El presidente Sánchez ha manifestado una posición respecto a los escándalos que afectan a la monarquía española que supone una novedad muy importante. En medio del escándalo del caso Dina, el vicepresidente segundo del gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, está tratando de desviar la atención, y ha hablado de los escándalos que afectan a la monarquía española, en concreto, ha apuntado al rey Juan Carlos I. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el vicepresidente destaca que en las últimas horas el presidente del gobierno Pedro Sánchez, se ha posicionado al respecto, lo que supone una novedad muy importante respecto a la postura que tradicionalmente han adoptado los líderes del PSOE, y los presidentes del gobierno de España sobre la corona, se trata, a su forma de ver, de una postura que hay que poner en valor por su valentía y su sentido de Estado. La responsabilidad de Estado no solo debe mirar al pasado sino también al futuro, y el presidente demuestra con su reflexión su compromiso con un futuro mejor para España, ha afirmado, resulta complicado desvincular los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I de su condición de rey. De igual forma, el vicepresidente segundo considera que con sus palabras, el presidente está señalando algo evidente, que es que crece en la sociedad española un debate sobre la utilidad de la monarquía, nuestra obligación como gobierno siempre debe ser escuchar a la sociedad, ha demandado. Un debate que volvió a hacerse presente al inicio del estado de alarma, con la voluntad de Felipe VI de alejarse de la figura de Juan Carlos I anunciando su renuncia a su herencia, y que ahora gana fuerza a raíz de las últimas informaciones sobre las maniobras de Juan Carlos I en Arabia Saudí y en Suiza, aquella voluntad de alejamiento revelaba sensatez por parte del jefe del Estado. A este respecto, el líder de Podemos ha reconocido que resulta complicado desvincular los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I de su condición de rey, que ostentó durante 40 años, y resulta complicado también ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación, ha apostillado. Unidas Podemos está comprometido con la ley aunque algunas leyes no nos gusten y trabajemos para cambiarlas democráticamente, pero eso no significa que un gobierno democrático pueda ser ajeno a los debates que preocupan a su pueblo, un pueblo que ya no está dispuesto a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción ni la impunidad. Otra obligación como gobierno siempre debe ser escuchar a la sociedad. ¡Suscríbete al canal!